Pedro, hoy se dio un parte médico oficial que es un grupo de jugadores y también parte de la delegación tiene un cuadro de gastroenterocolitis. Te venimos a ver a vos justamente para saber cómo está el plantel, cómo van evolucionando y qué es exactamente lo que tienen, si nos podés decir. Bueno, sí, hoy tomamos visión de la dimensión de los sucesos porque venían pasando algunas cositas que todavía no impresionaban lo que terminó siendo hoy. Bueno, ahora mirando un poquito para atrás cómo fueron las cosas, nosotros viajamos a Uruguay el día domingo, hasta ahí no teníamos nada, viajamos normalmente y el día lunes empezaron a presentar algunos síntomas aislados en parte de la delegación. Básicamente los que me comentaron algo fueron algunos jugadores con algún trastorno gástrico o algún trastorno intestinal, pero no se le tomó ningún tipo de conducta porque era algo muy sutil, cosas que pueden pasar normalmente. Posterior al partido, ya algún jugador presentó cuadros un poquito más específicos, con un poco de caimiento más del estado general, que motivó también tratamiento clínico expectante y ver qué pasaba. Hasta ahí no teníamos ningún tipo de alarma o sospecha de que pudiera terminar como terminó ahora, ¿no? Bueno, viajamos el martes por la mañana nuevamente a nuestro país, con también algún síntoma, ya no solamente de algún jugador, sino de algún directivo, algún empleado del club que me refirió, pero bueno. Bueno, se había dormido muy poco porque nos acostamos tarde por el aeropartido, nos levantamos temprano por el vuelo. Era todo muy, digamos, inespecífico y que podía corresponder al trajín del viaje, ¿no? Bueno, ya en el día de ayer empezaron a aparecer otros síntomas un poquito más específicos. Ya algún otro jugador y parte de la delegación empezó a presentar síntomas más específicos, con mayor trascendencia, o sea, fiebre, cefalea, vómitos, decaimiento de estado general y un poco de diarrea algunos, cosa que se hizo pensar en algo que podía llegar a tener un poquito más trascendencia, pero eran cuatro casos, cinco casos. Hoy, por la mañana, ya cuando llegamos al entrenamiento, ahí camino al entrenamiento mismo, empezaron algunos a avisar que no podían ir porque no se sentían en condiciones, también con un cuadro de fiebre, dolor y diferentes tipos de trastornos gastrointestinales. Entonces, ahí empezamos a tomar dimensión un poco de cómo era la situación. Cuando llego a Saiza me encuentro que varios jugadores compartían ese tipo de sintomatología y, bueno, en virtud a todo eso, lo que decidimos hacer, un poco sin saber muy bien de qué se trataba, más allá del cuadro de gastroenterocolitis, gastroenteritis para alguno y demás, fue aquellos que presentaban síntomas, mandarlos a la casa, darle el tratamiento de soporte para los síntomas que tenían y tratar de evitar que aquellos que no tenían ningún síntoma pudieran complicarse. Hasta ahora, lo que tenemos básicamente es que tenemos de toda la delegación, no solamente jugadores, varios comprometidos con síntomas diversos, dentro de los que dijimos recién, pero por suerte todos en buen estado general. O sea, no están comprometidos en su salud de manera importante, sino, bueno, con esta sintomatología. Por la incidencia que tuvo esto en el grupo y la rapidez, yo no descarto que haya sido algo que se haya ingerido a saber en algún momento del viaje, pero bueno, hoy en día, gracias a Dios y la buena respuesta al tratamiento de soporte que tenemos, esperamos que pase rápido para poder ir viendo a medida que pase, reinsertar a aquellos que tengan problemas en el entrenamiento, y bueno, poder encarar todo lo que viene para adelante, ¿no? ¿Y cómo seguiría entonces? ¿Mañana se vuelven a entrenar? ¿Van a presentarse en Ezeiza? ¿Los vas a revisar y vas a ver cómo evolucionan? No, básicamente, hoy por hoy lo que hacemos es la evaluación clínica, ya no sin ir a Ezeiza, digamos. Lo llamamos, vemos cómo están y a medida que vayamos viendo que están en condiciones de enfrentar el entrenamiento, lo citamos, si vemos que todavía no están las condiciones dadas, se quedarán primero para reponerse y después para evitar eventuales posibilidades de transmisión. Más allá de que, como te dije recién, me da la sensación por el tipo de forma en la que se generó todo el cuadro, que es muy probable que esto haya sido ingerido. ¿Hay posibilidades entonces? ¿Ustedes piensan que algunos otros jugadores o parte de la delegación puedan seguir presentando algún tipo de síntoma? Bueno, estamos a la expectativa de eso. Como te decía también al principio, ha habido diferentes modalidades de la presentación, desde algunos que se han sentido decaídos o con mal estado general, de cansancio, hasta otros cuadros más floridos. Pero bueno, estamos a la expectativa de ver qué pasa. No ha habido una gravedad de ninguno de los casos que haya necesitado ni hidratación parenteral, ni algún tipo de internación como para alarmarnos, ¿no? Pero igualmente, en virtud de cómo vienen desarrollándose los acontecimientos, estamos con la expectativa armada para todo lo que sea necesario para que esto pase rápido y sin consecuencias, ¿no? Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo como siempre. Estaremos a la espera de los resultados, de cómo sigue el plantel. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Muchas gracias. De nada, a ustedes.